El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día en el noroeste del país, la combinación de un vórtice de núcleo frío, una vaguada polar, el nuevo frente frío número 18 y un río atmosférico, ocasionarán descenso de temperatura y lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del noroeste y norte de México, con lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Asimismo, se pronostican vientos intensos con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Además, prevalecerán las condiciones para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Mientras que el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, un sistema anticiclónico mantendrá cielo despejado, tiempo estable con ambiente vespertino cálido sobre el resto de la República Mexicana. Sin embargo, continuará ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer en zonas altas del noroeste, norte, occidente, centro y oriente del territorio nacional. Gracias por ver el video.